Esto que construimos no va a arruinar Si tú ya decidimos por siempre perdurar Si el amor tocó la puerta Solo dale una respuesta Esto que construimos no va a arruinar Si tú ya decidimos por siempre perdurar Si el amor tocó la puerta Solo dale una respuesta Si En la guerra y el amor aprendí que todo se vale Tú piensas diferente en realidad somos iguales Hay razones pa' volver si no existen ni mis pares Porque la mentira siempre sale Tú no puedes Seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no tener nada Y es que alguien te deje en la nada No ha sido hoy si De verdad que ya no puedo lidiar con la situación Ay, llevo demasiado tiempo no hay una contestación Yo me puse tus zapatos para tener tu posición Dejarte en los puntos libres y el amor en la prisión Si tú no puedes seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no tener nada Y es que alguien te deje en la nada Y es que alguien te deje en la nada No ha sido hoy si Como hago Esto que construimos no va a arruinar Nadie puede perder No, no Si tú ya decidimos no Si no perdonar Si el amor tocó la puerta Solo dale una respuesta Siempre lo mismo Tu me llevo al cielo Me cuesta Siempre lo mismo Tú me llevas al cielo, me cortas el vuelo, me recoges del suelo y me tiras de nuevo Y yo sigo llamándote, parece que vivo engañándome Yo entiendo que en el proceso no sané las heridas La mente no olvida toda la caída, promesa incumplida Pero sigo esperándote, a mi manera amándote A veces tenemos que derrumbar para reconstruir el pasado Y que borrarlo no se puede revivir Y aunque sientas que tenga el mundo de tus amas Una flor puede nacer de los campos Tú no puedes seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no gane nada Y que hay que entender en la nada Vacío y sin rumbo Esto que construimos, no se lo va a ganar Su vida, su vida, su vida Lo que construimos Que nadie se construye Mucho menos Que se ha conocido, no propiéndonos King Daddy King Daddy Elbares Lo Belanás San pute Del Gracias.